Como Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me diste amor Y después Mi triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Viviendo por mí Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Amor Como tú Me diste amor Y después Mi triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mirando por mí Quiero olvidar Que te conocí Que te conocí Así, así 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 Como hiciste tú Como hiciste tú Te conocí Uuuh Gracias por ver el video